¿Cómo se vive este compromiso desde adentro del campo? ¿Cómo se vive este compromiso? Me sorprendió la posesión del balón del equipo porque lo que habíamos hablado, el salto de línea de los centrales nos sirvió bastante como para seguir jugando. Eso me encantó del equipo. De pronto, ¿qué no me gustó? Que tuvimos dos opciones de gol claras para meterla y no la metimos. Yo creo que eso es todo, pero hoy me gustó bastante el equipo. Me encantó la forma, cómo lo entendieron ellos, cómo lo entendieron, porque esto es cómo lo entiendan ellos, qué hacen ellos. Y hoy tuvimos dos laterales joven que hicieron un muy buen partido como Rosales y como Asprilla. Después entró Sander, lo terminó también bien. Yo creo que son cosas para ir en este torneo dándole modificaciones al equipo de diferentes estructuras. Comenzamos con un 1-5-4-1 y terminamos con un 1-4-3-3. Entonces me parece que eso para el equipo es bueno, para ellos es bueno. A medida que vayamos cogiendo lo que nosotros queremos, yo creo que eso para ellos lo va a enriquecer en la parte táctica. Yo estoy de acuerdo con el profe, las sensaciones para mí fueron positivas. Creo que el equipo, no recuerdo alguna vez que desde un inicio hiciéramos línea de 5 y hoy me parece que fue una buena estructura, la manejamos bien, tratamos de hacer las cosas de la manera correcta. Y sí nos faltó ese puntillazo final para poder anotar. Creo que varios tuvimos alguna pequeña opción que podía abrir el marcador. Así es el fútbol y es parte de qué tenemos que hacer ahora, tratar de mejorar eso para que en futuros partidos pueda desarrollarse de una mejor forma. Profe, buenas noches, hola Juan. Buenas noches, estamos para el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe, este cambio de estructura que nos sorprendió a todos, lo hizo pensando en el esquema que iba a presentar el Pasto como análisis del partido o lo hace pensando en que este semestre vamos a ver a este equipo jugando con diferentes modelos, con tres centrales en el fondo. Y a Juan le quería preguntar, bueno primero, felicitaciones, campeón, y segundo, después de ese regreso, hoy fue el capitán y fue el líbero. Pero, ¿cómo se sintió en esa posición como de central en el centro en el funcionamiento del equipo hoy? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti. Bueno, le estamos hablando a ellos que no es tanto las estructuras, es el juego, que ellos entiendan qué tienen que hacer en la cancha. Yo he escuchado a muchos entrenadores, filósofos de esto, que ellos dicen que cuando entran a la cancha, sí, entran con una numeración, un 1-4-3-3, un 1-5-4, un 1-2-3-2, eso es numeración. Pero en el global de esa numeración, existe una palabra que es el juego, juego. Me parece que ellos, nosotros eso lo hemos hecho muchas veces, el 5, el 4, el 3, y es juego, juego. Yo, nosotros diariamente, y nuestra cancha está dividida en los cinco carriles y eso no repercute en nada, en nada. Simplemente es el juego, el que tú, si con una estructura que tú salgas a la cancha juegas bien, con esta misma, con una estructura diferente a la que también tienes que jugar bien, porque es el juego, no son las estructuras las que juegan. Me parece que, a mí me gustó mucho, me gustó, me gustó porque, repito, aquí no es fácil. Este es un buen equipo como Pasto, este equipo estuvo a punto de ir a la final del semestre pasado, salieron dos o tres jugadores, pero llegaron otros. Entonces, estas son situaciones que se nos presentan y que, por momento, las vamos a seguir haciendo y, por momento, vamos a variar, pero a mí me gusta que el jugador sepa manejar las diferentes estructuras. A ver, yo, por ejemplo, a Vargas, a Juan Pablo Hoylo, me parece a mí que lo favoreció mucho, mucho esta estructura, porque es que él en su selección juega con ese tres en el fondo. Y él ayuda, o nos ayudó hoy, a guiar a esos dos jugadores que tenían a los costados como Arias y Giná, porque él lo viene jugando, porque él lo viene practicando en su selección. Entonces, todas esas cosas son para ellos ganancias, ganancias. No solamente que Juan Pablo lo sepa jugar, sino que también lo sepa jugar Giná, Moreno, Arias, Murillo, Banega, que lo sepan jugar todo. Entonces, por eso me deja contento el partido hoy. Yo creo que nada, muchas gracias por las felicitaciones. No pudimos celebrarlo en Bogotá, pero ya habrá otro momento. Y yo creo que el profe ya respondió la pregunta. Yo en la selección juego, creo que el 90% con línea de cinco. Por izquierda, por el centro de las dos. Cuando está el otro central zurdo, siempre juego en el centro. Y cuando están los dos centrales derechos, juego a la izquierda. Entonces, me siento bastante cómodo porque no la desconozco. Y en selección, yo creo que desde el 2014, se maneja esa estructura casi como principal. Entonces, ha sido un trabajo, inclusive, de selecciones menores y todos. Es bastante conocido y por dicha no se me dificultó para poder desarrollar el juego, creo que de buena manera. Y poder sentirnos cómodos, en ningún momento quedamos expuestos, quedamos mal parados. Más bien nos dio esa fortaleza para que los de adelante sintieran no tal vez esa necesidad de estar llegando a trabajar desde Cataño, sino a bien que nosotros estuéramos bien parados para que ellos tuvieran la libertad de cuando recuperáramos el balón y ir hacia adelante. Muy buenas noches. Juan David Galvís de RCN Radio. Profe, un saludo muy cordial. Lo mismo para Juan Pablo. Profe, vimos a un millonario en el primer tiempo, muy propositivo. Quizá podemos decir que del minuto 30, posterior al minuto 30, bajó un poco millonarios, le disminuyó en el ataque. ¿Qué pasó, profe? Porque en su momento, pues, reitero, no se vio a este millonario tan propositivo como arrancó. Buenas noches. A veces la respuesta no es millonario y bajó. Es que Pasto mejoró, también, porque no estábamos jugando solos. Entonces, yo creo que Pasto entendió los espacios que nosotros queríamos atacar. Se paró mejor porque Pasto en los primeros, de pronto, se confundió con la misma estructura que nosotros montamos hoy y que, de pronto, no la esperaba. Entonces, nosotros, en los primeros minutos, fuimos, de pronto, más punzantes. Pero lo que vi yo es que nosotros, hubo momentos que no fuimos claros, pero la posesión del balón siempre la tuvimos nosotros y la intención siempre de atacar la tuvimos nosotros. Entonces, repito, a veces no es que el millonario baje, a veces que el rival también nos obliga a hacer cosas diferentes porque se para mejor. Pero siempre este equipo va pensando en que, ¿dónde juguemos? Donde juguemos siempre vamos a ir a buscar los partidos. A pesar de que el momento o el minuto ese que dices tú que no atacamos más, no atacamos de pronto porque Pasto se defendió bien. Pero siempre la idea era atacarla. La idea siempre era ir a buscar el algo contrario. Entonces, el momento sale bien, a veces no, pero la idea está. Profe, con las muy buenas noches para usted, también para Juan Pablo. Profe, ¿qué le faltó a Millonarios para poder lograr los goles en este momento? Porque sabemos que Millonarios viene con una base sólida, que no tiene buenas nuevas incorporaciones. En cambio, Pasto tiene nuevos jugadores. ¿Y qué le pareció este Pasto de esta segunda parte de la Liga Bad Play? Y para Juan Pablo, ¿qué tan difícil fue estos últimos minutos? Donde Duan Rías con su oportunidad, igual que Campaña, y también Michel Ramos. Muchas gracias. Buenas noches para ti. ¿Qué nos faltó? Hacer un gol. Yo creo que esto... El fútbol es ese, hacer un gol más que el oponente. Y nosotros, hoy, nos faltó hacer el gol, porque lo tuvimos. Lo tuvimos. Y lo buscamos, lo buscamos, lo intentamos. No lo pudimos. Pero en esto siempre nosotros, la verdad, es pensar en... Y me gusta la idea que tiene siempre este equipo que dice ir a buscar los partidos, ir a proponer. A pesar que de pronto el rival a veces no te deje proponer. Y de este Pasto, sí, este Pasto... Este Pasto prácticamente casi que son los mismos jugadores. Salen dos extremos, Estacio y López, que venían jugando. Salen Mafla y Garavisto, creo que sale de ahí también. Pero venían jugando hoy, no hoy entró Alba, pero venían jugando Rafales también por ese lado. A veces alternaba este por este muchacho Valencia. En la mitad siempre estaban los mismos. Entonces, este es un Pasto complicado. Este es un Pasto donde ha seguido con un trabajo, Flavio, donde el semestre pasado estuvo a punto de ir a la final. Y nos dimos cuenta que es un equipo duro, un equipo fuerte. Un equipo fuerte, como dices tú, ya llegaron jugadores y él irá nuevamente a engranar el equipo. Nosotros a lo mejor de pronto tenemos un poquito más de conocimiento y de trabajo con este equipo. ¿Por qué no? Se fueron dos jugadores y quedaron los mismos, los mismos. Pero hoy enfrentamos un gran equipo con Pasto. Yo honestamente la verdad no sentí que en los últimos minutos sufriéramos tanto, que fueran tan difíciles. Me parece que fueron minutos de ida y vuelta, como queremos ganarlo, ellos quieren ganarlo. Creo que Darwin tuvo una, que no logró darle bien. Me parece que el resto fueron tiros libres de costado. No recuerdo tampoco sufrir esa parte, pero obviamente esos últimos minutos, ellos en casa, no quieren dejar ir tres puntos. Creo que todos los equipos se comportan de esa manera. Entonces, obviamente también teníamos que asegurarnos nosotros y tal vez por ahí se vio que llegaban, que se acercaban, pero en realidad no sentí que fueran tanto de peligro como tal vez podían haber sido. Sí, señor. Buenas noches, profe. Cuando usted dice que lo sorprendió la posesión del equipo y al mismo tiempo, reitero, cuando usted dice que le sorprendió la posesión del balón del equipo, que le sorprendió, dice, la posesión que tuvo del balón el equipo, y al mismo tiempo habla de dos opciones, ¿con esa posesión son suficientes solo dos opciones? De igual, porque, digamos, a Martínez no lo miramos brillar o atajar, en fin, no hubo como una jugada nítida, nítida para ustedes. Eso por un lado, y ahora que mencionaba Estacio, uno de los extremos, Millonarios lo pretendió al jugador en algún momento, como se hablaba por acá, profe, aprovechando su presencia muy amable. Buenas noches para ti. No, jugadas claras hubo, muy claras. La de Cataño fue muy clarita. La de Valencia, que controló mal, fue muy clarita. Una de primer tiempo de Castro fue muy clarita, un cabezazo. Entonces, hubo jugadas. Lo que pasa es que cuando muchas veces, y mucho más, lo tengo que decir, aquí, en este fútbol, no miramos dónde jugamos el partido. Nosotros hoy, ¿dónde jugamos el partido? No lo jugamos en campo nuestro. Yo veía a Ginaza, Vargas y a Arias en la mitad de la cancha. Entonces, es que muchas veces, no el que ataca más es el que Martínez coja más balones. Es, ¿dónde ponemos nosotros el partido? Yo le, lo que hablaba Vargas hoy, nosotros el partido no lo sufrimos nunca. No lo sufrimos. A pesar que ellos tuvieron una o dos que todavía han tenido. El partido no se sufrió. Entonces, es, ¿dónde nosotros queremos poner el partido? En campo contrario. Eso es lo que yo llamo un equipo ofensivo. Ah, ¿que no tuvimos jugadas más claras? Claro que no las tuvimos. Pues, si lo hubiéramos tenido, hubiéramos ganado el partido. Pero jugadas claras las tuvimos. Es que la de Cataño es una jugada muy clara, frente al arco. Pero, entonces, ahí es donde yo voy, yo voy. Y te digo que me sorprendió la posesión del balón que tuvimos hoy. Porque, de pronto nosotros jugamos a veces con una estructura, con un volante 10 por dentro, que es Silva. Y creo que no tenemos la posesión que tuvimos hoy. Hoy tuvimos tranquilidad. Hoy tuvimos paciencia para buscar espacio. Y esa paciencia nos dio eso. Hacer, no sé cuántos toques hicimos hoy, pero hicimos bastante. Entonces, a eso es lo que yo llamo, a eso es lo que yo llamo, que me gustó la posesión, pero me sorprendió, repito, y que nosotros llegamos. Repito, llegamos. Como decía Vargas, llegaron ellos, el pasto llegó de pronto en unas pelotas quietas. Nos llegaron. La última creo que fue una de un tiro esquina, un saquebanda, no sé qué fue, la que pateó Darwin. Pero, clara, clara, frontales de elaboración, no tuvimos riesgo para eso. Entonces, aquí no es, este es un empate, y este es un empate que nosotros nos deja sumando, pero también nos deja tanto a Flavio como a mí a corregir. Este empate no es que hoy no hayamos cometido errores, hoy cometimos errores, pero vamos a corregir, pero es bueno venir a sumar aquí. Y lo de Estacio, a mí a veces me preguntan, profe, ¿usted le interesa a Fulanito, Perenseo? Yo siempre digo, los buenos jugadores a mí me interesan. A veces me preguntaron que si Candelo, Candelo es buen jugador. Que si Falcao, Falcao es buen jugador. Que si Quintero, Quintero es buen jugador. Estacio, muy buen jugador. Entonces, a uno de los buenos jugadores les interesa. Simplemente es que haya de pronto un interés, un interés, más no una urgencia de que se tenga que venir o tengamos que traer jugadores. Yo estoy tranquilo con este grupo, pero siempre con las puertas abiertas de que si un jugador tiene la posibilidad de venir, y es el delagrado nuestro, y que nosotros sabemos que este jugador va a engranar, pues bienvenido. Si aquí no les damos las puertas a nadie. Gracias. 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 Gracias.